Es un gran tono. Doy gracias a Dios por este lío. Dos nuevos artistas de exquisito... Eres el elegido salvador de nuestras calles. Los aprendizos. A ti, noble señor. Se rogamos. Humano trae la muerte. No castigas a los villanos. Terror para los traidores. A ver como gestiono esto. Tienes que hacer los reinos van a tener que preparar. No estas sin. Un poco más que nos van a hacer. Lo que has hecho. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Un saludo. No estoy de acuerdo con sus vidas. Resurde por aquí. Y ya está. Tiene que llegar a ser unissance. No tengo que ir a este. ¿A qué ha hecho? ¿Te he molestado? Vale ¿Está en medio? ¿El límite son 10.000? ¿O qué? ¿Es posible que esté perdiendo dinero? En la villa Pues voy a ir a allí Es que ya he visto varias veces El 10.000 Higo ¿No me cuadra? ¡Ah! ¿No me cuadra? 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 ¡Venite a vender el miei filati! Es la peor lacra que jamás ha tenido nuestra ciudad Es un mal que se extiende poco a poco Y corrompe todo lo que amaba No te acerques asesino Coño, dinero ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Aléjate, asqueroso! ¡No quiero morir! ¡Puedes llevarte la bolsa! ¡De pollas! ¡No quiero morir! ¡Puedes llevarte la bolsa! ¡Jobete! ¡Jobete! ¡Vale! ¿No hay leyes de decencia para aplicarlas a semejantes actos? ¿Por qué te mueres? ¿Dónde está la puerta? Vale Ah, hostia, el lobo, hice demasiado... ¿Cómo que hice demasiado calor? No te acerques, asesino Ah, vale, vale Es que ha suena un poco raro Hice demasiado calor Es como... Hice 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 Claudia, escúchame Sí Ah, vale Vale, vale, vale Sí Hemos perdido mucha pasta A presto, Ezio Buongiorno Hola, Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? Hay cosas mejores para mejorar Pues sí Buen viaje Buñón Hola, Claudia ¿Has venido a ver el libro? Pero espera, pero espera Pues el banco ¿Qué querés que te diga, eh? Pero el banco Al nivel máximo Tampoco es que Que mejore mucho, eh A presto, Ezio Yo creo que en el banco Me han timado Ya, pero yo lo que Quería era guardar más dinero Solo guardo Diecisiete mil Y viendo lo que gano Cada veinte minutos Nos pone como muy nervioso Cada vez que no hay viento No hay nada Es como muy tenso todo Que en verdad no Pero Es psicología pura y dura No, Ezio No vaya a ser que te mojes No Ya tengo cuatro mil Para hacer la mejora De... No me acuerdo de qué Pero una mejora Pasar calor es asqueroso Buongiorno Hola, Ezio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? O sea El frío te lo quitas Vale O sea Te pones más ropa Y te lo quitas ¿El calor? Buen viaje ¿Cuánto dinero estamos ganando ahora? Hola, Claudia ¿Has venido a ver el libro? Sí Vale ¡Ah! Vale El banco Va aumentando Va aumentando también Vale Joder Eso Eso Es peligroso Bueno, peligroso no sé Pero Pero bueno Desde luego no es Eso Eso te lo puedo decir A ver La tuya la tengo La tuya la tengo Tengo alguna más No No Y no 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 No, no, no Bueno, me cura por dos Menos, algo es algo ¿Puedo mirar desde aquí? No Ah, aquí está Vale, sí Speed Salud Ahora, también te voy a decir O sea Prefieres No tener que pasar por no pasar calor A sudar con un pollo No, no Ahí está No, no lo harás Baja, ahora mismo Cuidado médico para toda la grey del señor Buenas heradas Yo me ducho una vez al día, tío Pero en verano En verano hay veces Que hay días que literalmente digo Mira, no me voy a duchar Pero voy a refrescarme Que es básicamente tirarte bajo agua fría Y ya está No hay forma de acabar con su cruel cruzada El siguiente podría ser tú Tu padre o tu hermana Trae a nuestro hombre una jarra de vino Que lleva nuestra causa en el alma No dejes que sufra solo Venid amigos Tengo sanguijuelas recién cogidas Solo tengo las muñecas Mano, trae la muerte Castiga el hecho Cuidado amigo Me pone que lo tengo que seguir Yo lo sigo No lo paso Es una locura Que locura es eso No, no, no Salió corriendo uno Y digo Me dará tiempo a matarlo No, no No, no No, no Todos debemos colaborar en su captura Otra alta que nada Porque se ha visto en las inmediaciones Al asesino que atormenta Nuestra gloriosa república Canto Baja de ahí Ahora mismo Baja Muere Baja de ahí Baja de ahí Baja de ahí Ahí no Salvado por la campana Baja de ahí 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 Confía en mí, amigo. Pronto te sentirás mejor. ¿Qué pasa? Ahora, agradecido de que estas misiones no sean como en el 1, tío. En el 1. Te veían un poco y ya automáticamente era como... ¡Nao, nao! Le he dicho que no le vean. ¡Nao, nao, nao, nao! Y es como... ¡Pero si no le puedes dar tiempo a decir nada! O sea, que números más bonitos, ¿no? Amigos, os advierto que ese hombre mata por placer. No hay forma de acabar con su cruel cruzada. El siguiente podría ser tú, tu padre, o no tu madre. Y no puedes estar a cargo. ¡Nao, nao, 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 nao! Ahí ya está. ¡Ahí! ¡Corre! Coño, ¿qué? Que yo pensaba que iba para... Que bien de tiempo, digo, me da tiempo a subir y no se dan ni cuenta. ¡Uy! ¡Golíos, amigos! ¡Huelpos, gibelinos, cristianos, judíos! La división no vale de nada. Mientras no vemos con ese asesino y le hagan ejecutar... ¡Gracias! Eh... Ok ¡Hostia! Vale, me acuerdo que esta misión Es... Es curiosa, ¿vale? Ahora vais a ver por qué ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es algún otro tipo de arma! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es algo... ¿Qué pasa? ¡No es algo... vale por aquí ahí lo tienes tenemos un minuto para matar a peña que literalmente nos nos ha reventado